Hemos tenido con Microsoft una relación en los últimos tiempos, nos visitó el director general y se convino a hacer un acuerdo, una alianza para trabajar de manera conjunta y avanzar en lo tecnológico en nuestro país. Es muy grato el poder informar al pueblo de México que esta empresa va a invertir más, porque ya lo está haciendo, en desarrollo de tecnología, todo esto en beneficio del desarrollo de México, han mostrado confianza en nuestro país, como otras empresas importantes de dimensión mundial y en esta ocasión se va a exponer en qué consiste este convenio con Microsoft que se ha conseguido.